hola amigos como están supongo que están contentos tan felices cierto porque la selección chilena gano hace muchos años que no ganábamos dos partidos seguidos pero ojalá sean tres ya ojalá sean tres y podamos ir al mundial no hace la esperanza cierto la selección chilena recobre el camino ya está haciendo goles que es lo más importante y eso es parte del trabajo que está viendo está bien un trabajo de las artes de entrenamiento y donde los jugadores ya viral y todos los jugadores ya hoy en día se nota que ya bajaron un poco el moño cierto dijeron de buena la oportunidad a los jóvenes le están dando ya la oportunidad por ahí si me de él empezó a los paños fríos que van a llamar al suegro para eso para que le diga unos cachetazos y pero no sé si chile clasificará al mundial porque quedan seis partidos son seis partidos mucho más difíciles que vamos a jugar contra los de los cinco cuatro que están arriba arriba de nosotros entonces yo lo veo muy complicado o sea le ganamos los equipos más malos le ganamos a paraguay que le ganó 4-0 con bolivia que le echaron a berizzo del todo y en que berizzo se puso con los frijitos se quería el dueño del país así que lo pescaron con pita y para afuera cierto usted en bolivia 4-0 con bolivia berizzo 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 con chile tanto puro jugo igual que los uruguayos entonces nace cierto este tema de esto porque gracias a dios ya fueron todos para chile argentina le ganó a perú tal como lo dijimos acá en este programa bolivia le ganó paraguay brasil yo sabía que brasil le ganaba a uruguay 4-1 le mandó colombia ecuador empataron cierto no se hicieron daño por ahí hoy que horroroso los arbitrajes roberto que horroroso el partido pues bueno minuto 98 gol de jerry mina y de repente el bar los trabajó con la mano según ellos por dios bueno amigos eh estoy junto a mi gran amigo roberto dame eh como siempre comentándoles los partidos los partidos cierto renace cierto la la esperanza cierto que chile puede ir al mundial y que todos estemos ahí cierto se enciende una velita como se dice bueno partidos fáciles de hoy día el equipo personal tenía un muy buen toque balón pero estuvimos iluminados cierto iluminados por un jugador como pulgar cierto que apareció un gran cabezazo porque lo dejaron libre lo dejaron jugar lo dejaron hacer y tenemos un plantero iluminado que me gusta y que para mí es la figura de esta triple fecha que es el señor el muchacho que está jugando un gran pasando por un muy buen momento y se nota que viene del fútbol inglés un muy buen contragolpeador lo dejo aquí con mi gran amigo roberto dame para el análisis del partido gracias Juan Pablo hola con esta gente eh bueno el partido la verdad yo lo lo eh como nunca lo disfruté sufrí también no voy a negarlo los primeros minutos lo único que quería yo era que si tuviéramos una llegada que convirtiéramos rápido que es el problema que tiene Chile que Chile llega al arco no juega mal los partidos lo que ha perdido pero no convierte nunca el gol gracias a Dios en esto en estos últimos partidos hemos tenido la fortuna de convertirla las pocas llegadas que tenemos claras por lo menos hemos sido efectivos sobre todo la persona que convirtió los goles y yo le pedía que cabeceara que ya aprovechando casi su metro noventa eh que le sacara provecho al al cabezazo ya que tiene tanta altura y eh bien lo hizo me 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 gustó me gustó a ver qué podemos analizar del partido Isla anduvo bien igual que el partido anterior bravo ni hablar pues él con solo la presencia de él no hay ni para qué destacarlo hizo hizo bien su su trabajo las que estaba las que estuvo requerido anduvo bien solvente fácil igual en una se enojó cuando eh Valdés en el primer tiempo dale con devolver la pelota para atrás casi no hacen el me parece que fue el descuento parece que o el empate algo así no no recuerdo muy bien pero ahí bravo lo retó que la cortara de tirarla para atrás que estaba yo lo encontré en el primer tiempo Valdés estaba medio achunchado con la presión con la presión con la presión sí Isla si Isla jugó bien eh estuvo mucho mejor pero nunca nunca mejor eh no lo hizo mejor como en contra Paraguay que fue su mejor partido hasta el momento de la eliminatoria pero anduvo bien Maripón Maripán en el primer tiempo andaba medio nervioso también como siempre parece que Medell al lado se pone nervioso no sé qué le pasa sí parece que sí no se acomoda mucho Medell anduvo bien Vegas anduvo mucho mejor ha estado más regular muy muy bien sí lo que sí no tiene mucha llegada como comentábamos en el video anterior eh es el problema que tiene pero por lo menos eh se proyectó hasta tres cuartos y tiraba a centro y por último alcanzó a llegar unos par de veces a la línea de fondo y todo en todo caso Venezuela no solamente estaba contragolpeando así que no había problema ahí en ese sentido Pulgar Pulgar ahora en eh me voy a decir algo no ya vale Pulgar Pulgar empezó mal de nuevo el partido empezó mal con los goles se afirmó para que hay que ser sincero otra vez jugando lento perdían pelotas como que no se acostumbra con con Valdés cuando jugó Valdés como decía recién empezó dubitativo dubitativo total eh comenzaba a tocar para el lado nada para adelante otra vez para atrás eh cuando estaban cero cero no no estaba jugando muy bien cuando empezaron a ganar cuando empezó a ganar Chile como que ahí eh tomó confianza y empezó a jugar mejor ni hablar en el segundo tiempo que era parecía otro jugador empezó con más confianza ya se soltó hacía buenos pases cambio de cambio de banda eh y creo que se soltó al final final cuando lo sacaron creo que y y lo hizo bien encuentro que lo hizo bien recuperó hartas pelotas como que se enchufó en el partido en el segundo tiempo pero cuando tuvimos empate y lo requerimos andaba muy nervioso eso quiere decir que todavía lo tenemos que ver el bajo presión porque bajo presión no anduvo muy bien pero cuando estaba ganando Chile vuelvo a insistir lo hizo muy muy bien se soltó yo creo que ahí se mostró realmente como él juega claro así que vamos y ahora con Vidal ni hablar pues él se come la cancha y anda en todos lados y nosotros no nada que decir con Vidal siempre juega juega bien 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 por lo menos no se entró a calentar en el partido y a ganarse tarjeta de manera tonta como le pasó a pulgar y claro pulgar es que ahí yo no considero que era amarilla no esa tarjeta el árbitro el brasileño por figurar como que no sé si por figurar pero como que de gatillo fácil sacar la tarjeta ahí como que se 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 apuró mucho el árbitro andaba medio nervioso pensaría que el partido iba a ser un poco más no sé más friccionado y al final no fue tan así el partido estuvo tranquilo ahora sigamos con Jiménez Jiménez como dices tú ahí en la en la gráfica Jiménez como está de centro delantero pero más pasaba más atrás a veces se iba se iban cambiando lado con Sánchez Sánchez no sé si estaba de punta a veces andaba por el centro no sé Jiménez lo hizo bien dentro de su de sus años que tiene 37 38 años jugó bien por lo menos le dio presencia y tranquilidad a la delantera eh Sánchez Sánchez no sé anda anda de los más bajitos de los delanteros anda mal no sé qué le pasa a este niño tiene que agarrar confianza pero anda muy enojado siempre y cada vez que pesca la pelota anda enojado como que anda molesto de algo no sé qué le pasará pero tiene que ya olvidarse de algo y sacarse esa cuestión al último yo lo vi disfrutando así en el partido pero ya pero no sé por qué algo le molesta no sé algo 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 tiene algo mental yo creo que no le salen las cosas no hace los goles yo creo que está medio choreado en esa cuestión pero hay algo más grave que eso y ahora que llegó es que por eso te digo algo le pasa está como falta confianza no te importa falta confianza no puede parar la pelota no hace ni una bicicleta claro claro pero que eso tiene el córner lo voy a tirar cualquiera bueno apareció un pulgar que apareció solo sin marca sin nada el primer gol y el segundo también fue contra el arquero que no sería cortar la pelota pero ahí fue igual el arquero se lo comió el arquero y el segundo malo pulgar y en el primer gol el defensa que martínez que fue el que perdió la marca con pulgar pulgar solo 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 no me hizo el topo claro era como meter un penal ahí para pulgar si para allá agarró confianza pulgar por eso eso me gustó por lo menos que se soltó también por los dos que estaban tiesos ahí en el medio sí claro se dio todo para chile que llegó y hizo el gol después volvió a llegar gol de nuevo eso es lo bueno ni hablar ahora de ver el retorno arriba puta se nota la potencia y la velocidad que tiene este niño que se nota que es distinto que era lo que nos faltaba ahí en la selección arriba que puro muras cachañas y toque atrás y cosas así no hay que ser directo al arco con él él nos cambia el ataque eso me gustó y no dale nomás y eso y los venezolanos que vinieron a jugar todo atrás y presionaron arriba así en la salida que me di cuenta que de la mitad para arriba tenían puros casi punteros puros delanteros rápidos para la contra nomás era puro volante ofensivo con llegando pero no así claro después al final cuando ya había terminado el partido metieron unos par de delanteros centros esto es uno rubio tremendo de alto hay uno que juega en el juez de sal entró pero el otro era muy grande atrás muy tronco encontré los claro estos dos por ejemplo se llegaron a la patiando venían a defenderse nomás no sé qué les pasó sí que el equipo venezolano sabía más o menos lo que venía iba a mostrar un detalle más táctico el entrenador bueno ratón aparte que venía con parece que venezolano no lo dejaron entrenar con varias fajas venían Soteldo no vino por indisciplina porque a Soteldo le gusta el el barrio por lazo como se dice entonces ya venían a ser un 10 pañaranda que era un jugador más preocupante de los de los jugadores venezolanos pero eh Martín Lazarte compadre usted iba ganando 2-0 se iba jugando bien tenía la pelota cierto pero imagínate ponía el cambio que te manda sale Jiménez y entra ya me merece y dale con me merece ojo pero la gente le gusta el me merece no sé no sé si por lástima o le gusta porque le gustará risa algo tan chiquitito dentro de la cancha ayudando como le dicen Takeshi algo así le dicen Takeshi Takeshi no sé qué será esa cuestión de nada lo sacó por Jiménez y puso un muchacho que a mí me gusta que es Pablo Caldame el hijo de Pablo Caldame que entró por Valdés que me gustó Pablo Caldame lo que entró yo para ese también cierto fue hecho por Pulgar ya estaba definido el partido ya estaba definido es que no cuento a ellos de que entran porque ya cuando entran 10 minutos los últimos 10 minutos y va en el 3-0 ya en los pescos y no vale el partido ya está definido en el 3-0 Nico Valdés que entró por Vega cierto y Nico Díaz que disculpe que entró por Sebastián Vega que Vega terminó calambrado se escondió se lesionó claro porque pasó varias veces la de contraria no estaba acostumbrado pero vuelvo a repetir al señor Lazarte menos mal que ya tuve la generalidad de este señor Pulgar gran jugador jugó bien fuiste el Pulgar de la Fiorentina ahora por fin jugó el Pulgar de la Fiorentina al que yo veo de la Fiorentina de hecho antes del gol estaba jugando muy mal pero yo dije Pulgar de hecho lo grité cuando estaba viendo el partido Pulgar por favor tápame la boca y hace hace el gol de cabeza porque es la única gracia que te falta cuando me traes la boca porque aprovecha de la altura y pega si me di como dos metros de hecho dos goles iba a hacerlo y yo dije el que está jugando más mal hace el gol siempre en Chile cuando está jugando mal y hace un gol menese y ahora pasó lo mismo Pulgar estaba jugando más o menos mal y hizo el gol y agarró confianza eso es lo que me gustó por lo menos que se soltó ya y yo creo que Chile los jugadores estaban muy presionados mentalmente estaban mal si él es un jugador chileno yo creo que si Chile no es malo no juega no juega mal en los partidos si tú lo has visto hay veces que hay partidos que son injustamente las derrotas pero el problema es que no la meten adentro no la metían adentro nunca y ahora la suerte que tuvimos que llegaron las dos veces al tiro y dos goles y ahí se relajan y se pueden jugar tranquilos y bien y claro lamentablemente bueno para que seamos justos los jugadores más jóvenes bueno tomaron las riendas ¿cierto? y dijeron nosotros somos el recambio y nosotros somos el equipo que tienen que cambiar la historia y suplir a esta generación que se está yendo entonces ya no todo pasaba por viral yo ahora estaba pasando por Valdés pasaba Pulgar bueno Jiménez que también tiene esa edad y ya hoy en día se apuesta a otro delantero que es un jugador que defiende mete mete al medio de la cancha arriba molesta en las puntas molesta los centros delanteros les pinta la cara si en el tercer gol imagínate se mandó un pique como de 40 metros yo pensé que no le bajara adentro y cayó adentro o sea le dejó de de mera entonces ya está hablando de un delantero ¿y sabe que tiene potencia? claro me recordó un poco a Eduardo Vargas me recordó en su tiempo pasado cuando estaba en la U me recordaba cuando se mandaba un pique como de 40 metros entonces si el que anda abajo es este Alexis Sánchez que yo si fuera el entrenador de Chile yo no sacaría el cambio venga para acá y entra este muchacho montesino que pudo haber entrado hoy día porque estaba la papita así yo me daba cuenta todo será que hasta Valdez se dio el lujo de rematar al árbol con el palo pero no en el palo ¿sabes lo que creo yo Juan Pablo? que por qué no lo sacó porque yo creo que Lazarte se dio cuenta que Sánchez estaba bajo mentalmente o sea estaba con poca confianza y lo dejó en la cancha para ver si convertía algún gol o algo pero no le sale ni una no le sale una yo creo que por eso lo dejó para agarrar confianza que agarrara confianza pero no se le dio y era el partido de él pues eran puros troncos atrás debería haber encarado más en vez de dar tanto pase yo me daba cuenta que ya no encara no encara a Alexis no sé qué le pasa no le pega el arco no pisa el área es cero sorpresa no tiene sorpresa no sé se la da más de 10 se la da de meditador se la da ni siquiera se juntó con Isla que raramente bueno yo en el capítulo pasado les dije a todos que el entrenador venezolano iba a hacer eso y bloquear la entrada de Isla y así fue en el primer tiempo lograron neutralizar a Isla en varios momentos y por eso que tuvo la entrada de Vegas que fue Vegas en el aeropuerto de Vegas se soltó y empezó a subir hasta poquito empezó a escalar hasta que llegó a cabo y bueno y ahí salió la jugada del Torner y ahí salió el gol de Pulgar que para beneficio de Chile no fue bien yo lo que bueno esto lo vi en el partido después con Paraguay ¿cierto? ya que ya como ya no la reviso va a dirigir un entrenador interino me parece que sea Carlos Camarra es el oscilaver toma la selección paraguaya y yo quiero ver a Valdés ahora que Valdés agarró confianza no lo hizo tan mal porque yo lo criticaba y decía ¿para qué está la selección? pero me di cuenta que sí juega bien y le pega bien al balón pero entonces era falto de confianza como te decía ahora lo quiero ver contra Paraguay allá en Paraguay ahí lo quiero ver también lo quiero ver ahora sí que tiene confianza allá tiene que demostrar que juega bien y que es para la selección este partido lo hizo bien en el segundo tiempo pero allá lo quiero ver porque allá con la presión y la gente y todo el tema ojo que entra Arangi en ese partido el problema es quién reemplaza Pulgar claro bueno está tomada tomada al balón quiere ser una de las variantes pero es que no lo mete nunca no yo creo que el quinto volante el quinto Pablo Galdami o si no tomada al balón uno de los dos que lo pueden pasar ahora en el otro que entró cuál fue el el que juega en México Baeza el que entró claro todos esos tíos buenos representantes por eso que lo ponen ahí sí juega en México juega en México ¿cierto? así que los tres que entraron también jugaban en México pero él dijo que él dijo el otro día que no tenían nada que ver los managers los managers sale vallado claro sí crack ven ese buen que hace la selección claro esos amigos bueno va a ser un programa más breve hoy día para que no se aburran ¿cierto? felicitamos la selección chilena ¿cierto? un triunfo ¿cierto? que hace tiempo que no ganábamos un partido tan holgado tenemos un respiro ya volver a dar la figura de la cancha hoy ya así lo dijimos más como corresponda ¿o no Roberto? ¿cómo se puede decir? claro the best of the game el mejor jugador ¿cierto? Ben Benetton ¿cierto? para mí el mejor jugador corrió todo metió hizo un gol asistió molestaba en el corner por eso que Fulgarra hizo el gol porque fue gracias a él porque él se metió en Chemerio fueron a la marca con él y con Maripan y ahí salió el gol de Fulgar este niño yo creo que lo mejor de todo es que a la selección le ha contagiado el espíritu de ir arriba de tratar de luchar las todas eso me gusta de él que lo contagia está contagiando a todos de nuevo exactamente el peor del partido y de la triple fecha diría yo a Alejo Sancho un amigo que ganamos no lo matiste yo creo que va a aparecer con Paraguay allá estoy seguro yo también pienso lo mismo ahora está para grandes cosas pero hay que criticarlo a veces para que las cosas funcionen pero ahora ganamos yo encuentro que yo creo que incluso la figura del partido yo creo que fue el equipo que se repuso a jugar tan mal y ahora están jugando mejor y tan bien están agarrando confianza que eso es lo que me quedo yo o sea yo no criticaría a nadie porque en este momento lo peor que puede hacer uno es tirarle bajo a Chile que está yendo para arriba ¿cachai? no sé es mi sensación sí lo que pasa es que yo prefiero a veces mil veces darle la oportunidad a un jugador joven que quiera entrar que quiera entrar a ganar pero no un jugador que tenemos que estar dependiendo de este aprecio de él porque está para llegar a otros jugadores entonces ese es el tema o sea yo perfectamente en el segundo tiempo cuando vi a Sánchez que no está haciendo nada el cambio y entra Montesino y dice puta Montesino una vez se van a hacer un rajazo o en el Salón Goldwyn o entra Felipe Mora no sé qué puedo de trao así quedamos ¿cierto? la tabla de posiciones ¿cierto? o sea la posición disculpen estas son las seis fechas que nos quedan las seis finales que tiene que jugar Chile de Paraguay ¿cierto? en Resolución y después con Ecuador acá en Santiago puede estar la esperanza que podamos sacar a los cuatro puntos en esa pasada incluso si nos pegamos un rajazo fuimos a sacarte seis puntos porque en Asunción hemos ganado no nos complica la Asunción sí la presión del público el defensor era del Chaco porque es un estadio que es una caldera ¿cierto? pero estuvo bien ese San Paolo y logramos cerrar puntos allá incluso PIX igual PIX es un buen partido 2-1 el problema es que puso a Toceli y a Arquero ¿a quién se le ocurre? a Toceli y Arquero ¿a quién se le ocurre? pero si está bravo jugando allá la Asunción yo creo que Chile gana porque Paraguay no Paraguay se desinfluyó totalmente se nota con Berizo que no logró compaginar este equipo porque tampoco tiene jugadores desequilibrantes en Paraguay igual que Venezuela no tiene un jugador no sé no tiene un Neymar o Luis Suárez un jugador que te que te cambie el partido o Argentina que tiene a Messi tiene a Lautaro a Lautaro Martínez que viene con Perú se mandó un colazo y Ecuador Ecuador es más peligroso porque Ecuador le sabe jugar a Chile entonces le sabe muy bien jugar al contragolpe y pero jugando de visita Ecuador baja bastante no es el mismo equipo que juega en el local la tabla de posiciones amigos míos así quedamos fue una triple fecha eso es lo importante eso es lo que vale lo más beneficioso que he visto de todas las fechas que ha jugado Chile por fin es que Chile ganó hay fechas que como te comentaba la otra vez si se habían dado los resultados para que Chile si ganaba subía igual que ahora pero Chile no ganaba no podía ganar a lo más empataba o terminaba perdiendo los partidos de manera tonta entonces Chile ahora Chile va a jugar si le gana a Paraguay porque Uruguay va a jugar con Argentina de local y Brasil o Colombia va con Brasil ¿quién juega como? ¿cómo era? Brasil o sea Colombia juega de visita contra Brasil en la fecha que viene ah claro sí 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 y Uruguay recibe de local a Argentina ahí sí sí y se puede dar la chance de que Chile se le logra ganar al defensor del Chaco Chile puede escalar al 5-4 no sé al final el amigo Chile tiene que ganarnos yo creo que en este rato estaría dependiendo claro la cuestión primero tiene que ganar Chile sí porque estar viendo calculadora o sea sacando la calculadora yo creo que Chile tiene que ganarnos primero o a ver como lo hizo en estas dos últimos estas dos últimas fechas claro yo ya veo no depender tanto de otro porque igual se van a cruzar por ejemplo si le ganáis a Paraguay ya matáis al tiro a Paraguay se va a quedar atrás de nosotros pero Uruguay se supone que Argentina debería mínimo empatarle a Uruguay allá como viene jugando que viene jugando súper bien en Argentina sí de escalón y muy bueno muy pragmático muy 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 me recuerda un poco a la Argentina de Isabela Isabela que jugaba al contragolpe y era efectivo y tenía jugadores muy buenos para la pelota lo que le gusta es escalones tiene un estilo muy parecido a Kerman jugadores no de mucha estatura pero son todos muy buenos tocadores de balón entonces tienen un juego que y Messi puede ser puntero derecho te lo pone de volante contra el volante al medio te lo pone por la izquierda entonces escucha a Marte que dije Messi es Messi Brasil bueno Brasil para mí Brasil está clasificado ya pero aún así no están listos están listos Tite Tite quiere ser quiere clasificar en Visco porque quiere Tite porque Tite gana gol Argentina también está listo ahí va a ser la pelea entre Ecuador Colombia y Uruguay y Chile se los mete cierto sorpresivamente si Chile le gana a Uruguay estaría bajando a Uruguay Chile depende de Chile para tratar de llegar al repechaje no así directamente no así directamente Chile gana los partidos ellos llegan fácil al repechaje pero tiene que ganar Chile sus partidos no así directamente le va a costar porque ahí tiene que esperar que pierda Colombia o se baje Ecuador alguna cosa porque también nos cruzamos con Ecuador también claro con Colombia ya no podemos cruzarnos con Colombia la idea de este partido así como decís tú como decís tú Colombia debería haberle ganado a Ecuador para que nos serviera a nosotros porque nosotros ya no podemos bajar a Colombia pero un empate tampoco es malo porque tampoco se aleja ninguno de los dos exacto y porque bueno para Chile y Perú va a recibir a Bolivia en Lima lo más probable es que gane Perú eso se van a mantener abajo se van a mantener abajo y si Chile gana eso es lo que te digo si Chile pierde nos pasa uno de los dos que gane y Ecuador recibe a Venezuela o sea va a ganar Ecuador o sea Ecuador Ecuador quizás venga con un triunfo venga con 20 puntos a jugar con Chile o sea después se da la lógica más pura y de que Chile pero le voy a sacar el punto a Paraguay y yo creo que puede sacarle el punto a Paraguay no lo veo difícil no lo veo imposible jugando es como va a estar jugando dos partidos con Chile y Aránguiz que va a volver vamos a tener a Pulgar pero ahí tenemos que buscar entonces como no el volante de contención yo para mí el volante de contención el representante de Pulgar tiene que ser Vidal ahí Aránguiz y Tomada de Alcor puede ser o Vidal retrasado es esto sí como juega el Inter no pero el Inter juega libre juega como mixto como mixto el problema acá Pulgar se queda atrás no sube y sube para el cabezazo lo que pasa es que Vidal no puede jugar atrás porque es más desordenado eso es lo malo eso no lo podéis parar es muy desordenado eso es lo que tiene el Vidal exactamente entonces yo pondría al Medel por último y dejaría Rojo de central igual pensaba lo mismo Medel claro dejamos la dupla de los gigantes total los paraguayos nos van a reventar al centro puede que vuelva Sierra Alta lo único bueno de Paraguay que creo que no está el Tacuara Cardoso no sé qué un centro delantero menos aunque está viejo pero igual bueno eso fue encabeciendo claro entonces podría jugar con Isla Maripán Sierra Alta y Mena y Sierra Alta está lesionado creo que está sí pero desde aquí a noviembre está como Kusevich vuelve y se lesiona el tiro otra vez lesionó creo Kusevich de nuevo sí Kusevich de Sánchez claro y el el medio campo puede armarse con Aranguis Vidal y Medel o Aranguis Medel Vidal y adelante lo mismo de siempre ha jugado Bereton Sánchez Jiménez o o llamar a un muchacho joven que podría ser la alternativa pero parece que el entrenador ya parece que no creo que lo llame oye recordándome Jiménez el primer tiempo no lo hizo también ahora que me estoy recordando ciertas jugadas hay jugadas que debería haber como no es centro delantero ese problema que no remataba nunca te acordáis las pelotas de primero cuando se nos fueron los goles antes de los de los córneros se comió como dos goles Jiménez empezó el partido y le puso un chuletazo un buen solano eso sí al gigante al Martín yo dije lo van a expulsar yo pensé que lo iban a expulsar pero dije van dos minutos dije yo yo comenté ahí se nota que yo comenté estaba viendo el partido lo comenté ahí a mi hijo que lo estábamos viendo dije se nota el tiro la diferencia de cuando va a marcar un defensa a cuando va un delantero porque el delantero va con todo no sabe medirse y es muy notorio para pegar los delanteros o con los codazos porque después pegó un codazo en el cuello que también era amarillo pero no sé el brasileño como que le sacó la amarilla al pulgar y de ahí se le perdieron la tarjeta la Sarte la Sarte pone a Jiménez por lo mismo porque como tiene su experiencia pillo jugó casi 10 años 15 años en Italia entonces Jiménez se sabe se sabe con esas mañas entonces claro se sabe engañar a los árbitros engaña hasta el barco entonces Jiménez tiene esa por eso es que la Sarte lo pone ahí como comodín de repente ya pisa el área de repente baja pisa el área baja molesta esto molesta esto molesta molesta saca amarillo entonces claro por eso sí lo pone sí tácticamente lo hizo muy bien lo hizo muy bien es muy táctico claro y Benverton libre cosa que Benverton en el pase para él y él siniquitador creo que en ese aspecto la Sarte mejoró por fin hubo más la Sarte después de 6 partidos recién te pegaste en la cachaca es raro porque si él siempre juega 4-3-3 y todos los otros partidos ya estaba jugando 3-5-2 5-4-1 y nada puro mezclando cosas que él no juega si no sabía que te ponía hacer tontera así que la Sarte avíspate avíspate claro la Sarte se avispó ahora los dos últimos partidos así que pórtate bien la Sarte el machete el machete parece que un sillo mantequillero el partido con Perú está ahí jugando con 5-3 ahora por lo menos no así tienes que jugar 4-3-3 si juega Chile retomamos la mística que habíamos perdido el empate con la Argentina que sacó allá en Santiago del Estero también fue porque se lo buscó el partido el empate que sacó allá allá en Argentina allá fue porque claro fue un peral que se entiende el empate pero Chile empateó el tiro y bueno el partido lo pudo ganar Chile bueno amigos ya se lo hizo tarde ya ya es bastante van a ser como no sé va a ser las 12 de la noche no sé qué hora es no son las 12 en cuarto 12 en cuarto casi bueno amigos no queremos latearlos más disfruten el triunfo ya disfrutemos esta sexta posición que vamos sexta posición quedan 6 fechas todavía están todos juntitos ahí todos juntitos del tercero todos juntos así que no se preocupen Ecuador tenemos 17 Chile está con 11 así que estamos 6 puntos nomás y juntos enfrentamos a Ecuador así que no se preocupen amigos eh ojalá históricamente siempre le ganamos así que podemos bajarlo un poquito más acercarnos claro incluso yo estoy dispuesto a quizás llamar a Toyañe que vaya a jugar contra Paraguay para que le haga el gol no pues si ya le ganamos ya con Vidal y el Varga te acuerdas claro tiro libre en el ángulo o sea un tiro de lejos claro y con el centro de Bozoyul la otra vez también con el centro de Bozoyul con el suazo así que ya se le ha ganado el problema es que Pixi ya en Asunción perdió porque escucha bueno puso un tremendo equipo y ponía a Toseli mejor ponía un cono al arco un cono Toseli le cabeceron hasta el área chica es que es muy chico Toseli le pasó lo mismo que al arquero este venezolano de ahora que es bueno pero es muy bajo así medio que un metro ochenta para ser arquero un metro setenta y ocho algo así muy chico el segundo gol no llegó saltó y quedó corto quedó corto y el pulgar la puso no se pudo bien pulgar en las pelotas detenidas detenidas es muy bueno así que amigos suscríbanse en Youtube ya tenemos sesenta y un suscriptores estamos en Instagram vamos subiendo vamos subiendo estamos en Facebook ya estamos en Twitter ojo así que amigos en tres semanas más nos vamos a ver de nuevo cuando estemos enfrentando ya a Paraguay ya a Ecuador por ahí vamos a ver si hacemos una previa por ahí del partido vamos a hacer un comentario acerca de la hora de la verdad acerca de la hora de la verdad exactamente moral como lo dice Roberto iba a ser los últimos dos partidos del año porque después ya jugamos en enero recién para jugar Chile después contra Argentina y Bolivia eso amigos amigo Roberto un gusto de nuevo de comentar ya por lo menos estamos más contentos ¿cierto? ya no estamos sufriendo como hace estábamos aburridos ya tantos partidos una derrota y un empate un empate moral que nos metieron así que con eso amigos me despido suscríbanse y nos vemos que estén muy bien todos chau gente chau 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 chau